Como dice ahí, yo soy Mónica María Quintoro Zuluaga de la Institución Educativa Crisanto Luque de Filadelfia, Caldas. Estoy en una vereda que se llama Churimales. Para ingresar a la vereda hay que ir al municipio vecino, hay que coger dos transportes para ir al municipio vecino, hay que coger nuevamente un transporte a llegar a zona aparte, una vereda de ahí hasta donde lo deja el transporte, de ahí hay que caminar más o menos una hora, una hora y cuarto, hay vía, acceso normal hasta la escuela pero solo hay un transporte que es el fin de semana, o sea que normalmente en semana habría que caminar o si de pronto el docente tiene moto pues ahí hasta ya va la moto, esa es mi pequeña escuelita. En la vereda Churimales y el nombre de la escuelita es Policarpa Salabarrieta. El objetivo de mi proyecto es cómo desarrollar habilidades comunicativas del lenguaje a través de las TIC, como les decía ahorita es el arte en el buen manejo, en la buena expresión de lenguaje y del idioma. Bueno aquí estoy yo con algunos de mis niños, vamos a empezar viendo como el esquema de actividades de mi proyecto. Entonces la base de mi proyecto es evidenciar las necesidades de los niños, cuáles son básicamente, ellos pronuncian mal las palabras, escriben mal, se expresan mal, entonces acá tenemos un hipervínculo de uno de los textos que usualmente escribían los niños. Entonces ahí, ese trabajo es de un niño que se llama Andrés Felipe Cortés Gómez, como podemos ver tiene varios errores ortográficos, tiene varios errores ortográficos, bueno entonces ahí está la nota. Entonces en el inicio tenemos que los niños están explorando el hardware y el software del computador, tenemos un computador viejito, 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 entonces con los niños pues pusimos los nombres, ellos fueron los que le pusieron los nombres y se los ubicamos adecuadamente en donde corresponde. Bueno, ya pasando a otra estrategia, tenemos que con los niños empezamos a manejar algunos programas, me gusta manejar especialmente este programa con los niños porque es de pececitos, un pececito va y se alimenta de otro, tiene que poner cuidado que el más grande no se vaya a alimentar con el pececito que es uno, eso es muy bueno porque los niños los va induciendo en el manejo del mouse, no es que jueguen por jugar, no, sino que como mis niños nunca habían tenido el acceso a un computador, nunca habían manejado eso y apenas este año con el apoyo de computadores para educar pudimos tener esos computadores en la escuela. Entonces ahí tenemos que también manejamos pues programas como Mecanet y algunos programas que les ayudan a los niños en el aprendizaje. Bueno, en la siguiente tenemos de que mi sede pues no tiene internet, cierto, pero en algunas ocasiones alquilamos modem y llevamos modem y lo instalamos en un computador y ahí los niños empiezan a navegar en algunas páginas educativas, entonces ahí teníamos el huevo de chocolate. Esas también las otras páginas, pues ahorita les voy a mostrar algunas de las que manejo. Bueno, el andamiaje de mi proyecto se basa en las HD y en los DTP y ustedes me van a decir qué es eso, eso es tan raro, DTP es diseño tecnopedagógico, es una planeación del docente, donde uno tiene resumida las actividades para los niños, cierto, entonces uno tiene pues los saberes conceptual, procedimental, actitudinal, no me voy a detener en cada uno de esos para poder avanzar en la ponencia, en la actividad conjunta es donde tenemos como las actividades resumidas de nosotros, las actividades que nosotros le vamos a llevar a los estudiantes. Entonces, este guía del DTP es el que nos direcciona la HD, cierto, entonces este DTP, bueno tiene tres pasos, que es uno, la indagación de saberes previos, que es lo que viene el estudiante de la casa, el dos, que es fundamentos para la construcción del nuevo conocimiento y el tres, ya es la construcción conjunta de conocimientos que es el refuerzo de lo que el niño pues ya está aprendiendo. Este entonces es como el apoyo del docente. También tenemos, bueno la HD es ayuda hipermedial didáctica, es una ayuda que se le da a los estudiantes enriquecida de hipertextos, es dinámica, es de una secuencia pedagógica y secuencia didáctica, que está ligada al modelo socioconstructivismo, donde el estudiante interactúa con los demás compañeros para enriquecer su propio conocimiento, entonces ahí también se ve involucrado el trabajo colaborativo. Bueno, aquí vemos que la estudiante está manejando una HD, en la siguiente diapositiva para ilustrarles mejor, les voy a mostrar y les voy a explicar una HD trabajada con los niños y en esa foto veíamos de que la niña estaba manejando una, de pronto unos menús desplegables, vamos a mirar esa actividad. Bueno, en el siguiente paso es incorporar este proyecto a la comunidad y al plan de estudios, ¿cierto? Al plan de estudios ¿cómo? A través de las diferentes estrategias, digamos que en izadas de bandera, esta foto nos muestra que con todos los niños y con el videoing que también fue donado por computadores para educar, nos fuimos a la página de Colombia Aprende, en un enlace nos fuimos a la explicación de la batalla Boyacá del 7 de agosto y con todos hicimos la izada de bandera. Aquí está el formato del plan de estudios que es la integración del proyecto al plan de estudios, como para no dejarlo ahí, sino para que los niños sigan construyendo su conocimiento a través de las ayudas hipermediales dinámicas y los DTP. Este es como la socialización con los padres de familia. Ya en la última tenemos la meta, acá vemos las fotos del trabajo con los padres de familia, también con los padres de familia, también iniciamos con el mismo jueguito de los pececitos y también con otros programas. En la evaluación tenemos que los estudiantes ya mejoran, ya pues manejan mucho, muy bien o mucho mejor el computador, ya son capaces de entrar a un explorador y buscar algunas páginas. No, profe, es que nosotros queremos ver algunos modelos de carros. Listo, entonces también se les da el espacio para que ellos puedan indagar sobre las cosas de que a ellos les interesa. Bueno, aquí también no sólo pues trabajar en el internet, sino que acá es cuando los niños están empezando a crear sus trabajos en PowerPoint, entonces el manejo de otros. ¿Podemos cerrar ese ya? En PowerPoint, ¿cierto? Entonces eso es algo pues de pronto más lento, algo más básico, porque como los niños apenas estábamos, apenas este año llegaron los computadores, pero aún así, pero aún así se ve el gran avance con los niños. Entonces, acá les voy a mostrar un video de algunas cositas que los niños dicen. A mí me gusta el internet porque aprendemos sobre otras culturas. A mí me gusta el internet porque con él aprendo cosas que yo no sé. A mí me gusta el internet porque conozco el mundo. A mí me gusta trabajar en los computadores porque es muy bueno. A mí me gusta trabajar en los computadores porque manejamos muchos programas. A mí me gusta trabajar con el computador porque es muy bueno. Me parece muy agradable y muy importante que toda la comunidad nos integremos al trabajo de los niños. Bueno, el niño que está hablando como enredadito, pues es la pronunciación normal de él, porque es muy bueno y aprendo rápido. Entonces, cabe decirte que en algunos momentos yo trataba como de pulirles la idea, pero no, yo quiero decir esto porque es que conozco el mundo. Yo les inculco de que nosotros estamos en una vereda donde hay que bajar y queda la vereda prácticamente en un hueco. Yo les digo eso, ¿cierto? Quedamos como en un hueco, yo les digo no es que nosotros estamos aquí solitos, el mundo es muy grande y entonces a través del internet las veces que podemos llevar el módem lo descubrimos. Bueno, aquí les voy a ilustrar lo que es una HD, esta es la guía interactiva que se le da a los niños. Entonces, es enriquecida con hipertextos, para ellos esto es maravilloso, el hecho de coger el mouse, dale un clic y… Entonces ellos saben de que es control clic, de que ahí dice, debo observar una imagen, pero ellos al principio pues si me preguntaban, profe ¿pero dónde está la imagen? ¿qué tenemos que hacer acá? No, ellos ya van aprendiendo y se les va soltando mucho el conocimiento y su aprendizaje es muy significativo. La… No… La… Bueno, entonces ahí son pues hipervínculos, aquí los llevaba pues a una imagen donde un mundo de que los niños pues tenían que analizar. Bueno, entonces aquí este tipo de actividades que pues uno las encuentra en algunos enlaces de las páginas que tenemos aquí abajo. El niño tiene que buscar, el niño tiene que buscar el nombre, el niño tiene que buscar el nombre del animal, ¿cierto? Y ahí pues le dan el menú desplegable porfa en la flechita, entonces ahí pues tienen que hacer ese ejercicio, ¿listo? Entonces, avanzando, acá tenemos otro hipervínculo que es acá, acá tenemos otro hipervínculo, acá también, bueno, dentro de estas actividades también incluimos los roles de Escuela Nueva. Nosotros trabajamos con el modelo pedagógico de Escuela Nueva, hay unos roles en Escuela Nueva que es el controlador del tiempo. Entonces, en ocasiones le decimos al controlador del tiempo que, al controlador del tiempo que lea las actividades también como para incluirlas en el proceso educativo que nosotros estamos llevando. Entonces, acá pues la verdad, como pueden ver, yo soy un poquito nerviosa, sí, termino de decir esto ya, soy un poquito nerviosa, entonces utilizo los enlaces a las páginas, pero también utilizo los hipervínculos, porque como si de pronto no me funciona el internet, tengo el hipervínculo que me va a llevar a la página. Leemos el cuento, también está el menú desplegable, como pueden ver, ¿cómo se llama el policía? Mel, busca por favor la opción. Una primera. ¿Cómo se llama el policía? Braulio, ¿cierto? ¿Quiénes vieron? Ay, el título está Braulio el policía. Sí, me lo cierro, señor, ¿sabes? Bueno. Entonces, pues básicamente el andamiaje de mi propuesta es eso, son las HD, es una experiencia muy significativa. Espero que el jurado me pregunte cuáles son las conclusiones de mi trabajo. Bueno, vamos a dar el paso entonces a nuestros apreciados jurados, por si tienen alguna pregunta o inquietud. Luego de esto vamos a proceder a hacer una presentación. Mónica, felicitaciones por la propuesta. Yo creo que para el ámbito donde tú estás trabajando, llegar con propuestas de estas características es importante para esta población. Yo tengo dos preguntas rápidas. Una es, ¿cómo a través de la experiencia has logrado que efectivamente has mejorado esas competencias comunicativas? ¿Qué es la que tú planteas como objetivo general del proyecto? Y la otra, ¿cuál es el seguimiento que en la experiencia misma tú haces a los estudiantes para saber qué está pasando con ellos? Bueno, algunas pues dentro de las conclusiones que tenemos en el trabajo, ¿cuáles son los objetivos que hemos alcanzado? Primero, los niños se vuelven más conscientes en su proceso de adquisición y en su proceso de aprendizaje, ¿cierto? Los niños más lógicos, bueno, a veces cuando nosotros le entregamos en una guía, porque pues mi escuela es unitaria, tenemos desde preescolar hasta quinta, tenemos que trabajar con guías. Entregamos la guía al niño, ok, profe, ¿qué hay que hacer acá? Profe, ¿qué hay que hacer acá? No, acá con esto ya no hay que preguntarle a los niños. Los niños ya leen. Profe, tenemos que hacer esto. Entonces son dos salones, aquí estoy trabajando con preescolar primero y segundo y en el aula virtual estamos trabajando los niños de tercero, cuarto y quinto. Entonces yo lo único que doy es correr, les reviso las actividades que pues si hay que corregirle algunas cositas, no es mucho. Y me devuelvo para seguir trabajando con los niños más pequeños. Entonces eso es algo pues me parece muy bonito de que los niños se vuelvan más conscientes en su proceso de adquisición, en el aprendizaje. Se vuelven más independientes, más autónomos. También nos ayuda a que no haya pues tanta deserción, de que sea como una miel para la escuela. El proceso que nosotros utilizamos, nosotros en Escuela Nueva utilizamos el cuadro control de progreso, que es donde tenemos el objetivo, las guías y a un lado pues ponemos las notas. Yo creo que muchos profesores que estamos acá sabemos de cuál es ese proceso. Entonces miramos la nota del niño, digamos que en realidad es virtual, en el manejo de todas esas ayudas que hay acá, qué tal le puede y ahí le damos la nota que se merece. También en la recopilación de las evidencias, como en algunas fotos que vimos, los niños están trabajando en el computador y en cada computador los niños tienen las carpetas. Entonces si yo soy de tercero, ponen tercero los niños que están trabajando en el computador y recopilamos los trabajos de los niños así. Buenas tardes Mónica, tranquila. Primero felicitar a ti y a los cuatro docentes que van a exponer después, bueno y a todos los presentes, en especial por el trabajo no solamente de llegar a la sala de clases, sino que incluso de llegar acá. He visto por la televisión los problemas que están teniendo, así que los felicito por el sacrificio que han hecho para poder estar acá y también sé que algunos no pudieron llegar lamentablemente. Bueno, la primera consulta son dos. La primera, cuál ha sido lo que tú has podido apreciar por parte de los padres de este proceso y la segunda pregunta te la dejo abierta. Alguna cosa que no hayas alcanzado a decirnos y que nos quieras decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, con los padres también es una experiencia muy bonita, ¿por qué? Algunos son muy reacios y dicen, yo no toco ese computador porque eso se daña. Entonces es llevarles también ese trabajo de trabajo de los computadores a los padres de familia para que eso no es un monstruo y se puede tocar y se puede manejar. Como vimos en algunos fóticos, también empezamos a trabajar con el programa de pececitos y también vamos avanzando en… Mire, acá vemos que ya los padres de familia están manejando Word. A mí me parece muy bonita esa experiencia con esta mamá precisamente, porque cuando fue a coger el mouse dijo, uy, profe, yo nunca había cogido una cosa de estas. Y me parece muy bonito de que a pesar de que ya esté un poquito mayorcito, se atreva y entonces es como una experiencia muy bonita con los padres de familia. Además, como dice Vygotsky, el lenguaje es el canal principal porque se transmiten los modelos de vida, ¿cierto? Y qué modelos de vida están transmitiendo a esos padres de familia si ellos no les ven la importancia a la tecnología. Entonces hay que mostrarle la importancia a ellos para que no entorpezcan ese proceso en los estudiantes. Y pues me gustaría finalizar con esta diapositiva. Esta, nuestra realidad inmersa en una nueva dimensión, donde el conocimiento se hace mágico, fácil de recordar y llegar a una verdadera transformación social y cultural. ¿Por qué una nueva dimensión? Porque el trabajo con los computadores es totalmente novedoso con ellos, además de la innovación con las AHD que se les está dando a los niños. Eso es algo muy bueno y de que nosotros que trabajamos con tantos grupos no sirven porque mientras que tenemos al niño concentradísimo en su trabajo, en su proceso de aprendizaje, también le estamos dedicando tiempo al resto de niños, que eso también es un dolor de cabeza para nosotros. ¿Por qué se hace mágico? Porque son experiencias diferentes, innovadoras, fácil de recordar. A mí me parece muy bonita esa palabra recordar porque recordar viene de re. Volver atrás, acordar de la línea corazón, entonces no podemos volver al corazón lo que no tenemos en el corazón, por medio de este trabajo sí se lee, el conocimiento se le enraiza en el corazón, tiene sus raíces profundas, así les va a perdurar siempre. Entonces así los niños pues van a tener de verdad una transformación en sus valores, se vuelven más disciplinados, más conscientes y les encanta más el estudio. Bueno, profe, muchísimas gracias, por favor le damos un aplauso. Bueno, ¿cuál es la idea de que arrancáramos con la primera ponencia? En primera instancia para que nos demos cuenta cómo va a ser la metodología que vamos a trabajar y para que nuestros jurados identifiquen cómo son estas experiencias que nuestros maestros van a socializar. En este momento le vamos a dar paso a Yolanda para que nos den nuestro saludo, para que ustedes puedan identificar quién es que es la directora de la Facultad de Educación. Bueno, buenos días, ya tardes creo para todos ustedes. Mi nombre es Yolanda Castro y soy directora del Departamento de Formación de la Facultad de Educación de La Javeriana. Llevo 15 años trabajando con La Javeriana, mucho trabajo y mucha experiencia de trabajo con docentes, particularmente del sector rural en Bogotá y por tanto un interés muy fuerte y un respeto muy fuerte por experiencias como estas, porque yo sé que son los esfuerzos que se construyen dadas las características y los contextos particulares. No quiero hacer un prontuario de mis estudios, simplemente decir que para mí es una experiencia muy interesante el poder conocer estas experiencias, porque da cuenta de que en el país hay muchas cosas que se hacen, que son muy relevantes en términos educativos y que afortunadamente existen muchos profesores que las están desarrollando. Eso es lo que quiero señalar. Bueno, ahora sí vamos a recibir a Patricio. No sé qué hora es, así que por eso no sé si es buenos días o buenas tardes. Bueno, como les decía, vengo de Puerto Aysén, mañana en la presentación ahí van a ver en el mapa dónde vivo. Y les voy a mostrar también el taller que realizo, que es un taller loco, muy loco, donde van a poder apreciar cómo los jóvenes crean material a través de la colaboración. He tenido la fortuna de poder presentarme en varias partes en el extranjero, como consuelo para los docentes que vienen después, tienen la fortuna de exponer en español, en el idioma. Es complicado hablar, por ejemplo, a un ruso en un inglés para darse a entender. Así que felicitarlos nuevamente. Soy ingeniero. Hace cinco o seis años llegué por una invitación a empezar a trabajar en educación. Los felicito nuevamente porque la labor que ustedes realizan en mi país, siempre decimos que son lo más importante los docentes, pero al menos allá, desconozco acá, los temas salariales no se reflejan en eso. Entonces, ustedes son los principales héroes para nosotros, para quienes estudiamos. Y si no dicen docentes, yo creo que nadie se puede imaginar qué sería de nosotros. Así que aintarlos a que se sigan motivando, a que aprendan de las presentaciones que van a tener hoy día. Los invito a mañana a ver la presentación que les tengo preparada. Como les digo, más que nada es una charla motivacional. Y también para invitarles para que puedan colaborar con nosotros, hoy en día con la internet podemos intercambiar información y realizar algunas actividades en conjunto. Así que por favor, en nuestro país ocupamos una frase que es créanse el cuento. No importa cuál sea su idea que tengan, háganla. No importa que se equivoquen, vuélvanse a levantar. Hay jóvenes y niños que lo están esperando para seguir motivándolos. Sin duda la tecnología es algo que hablaba de antes con la directora. Le indicaba que por favor no hagamos que la compra de tecnología sea un negocio para las empresas. Que no se acumulen en las salas de clase ni en las bodegas. Escuchemos a los estudiantes, a los padres de las ideas innovadoras que ellos tengan. Hace algunos años me tocó en Estados Unidos estar en una exposición. Por parte mía con una exposición también. Y me di el tiempo de recorrer los stands. Y llego al stand de África. No recuerdo el país si era Zambia, Somalía. Y la tecnología que ellos tenían era un papel. Y el profesor sabía que podía conseguir un lápiz. Así que por favor, la idea que tengan, háganla. Si se equivocan, vuélvanla a hacer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia. Por favor, a los ponentes les sugiero estar muy atentos. Una vez inicie la sesión de preguntas, el ponente que sigue, por favor, se va listando, va preparando sus materiales. Voy a leer por favor rápidamente el orden de las ponencias. Bueno, ahorita vamos a continuar con la profesora Angélica María Molina. Luego sigue la presentación de la profesora Rosana Patricia Luna. Luego tenemos al profesor Jorge Alberto Gaviria. Y finalmente tendremos a Manuel Ibáñez. De esta manera, una vez inicie la sesión de preguntas, el siguiente ponente se va preparando para que tengamos todo listo. Listo, profe. Gracias. Muy buenas tardes. Disculparme primero por mi diapositiva, que no muestra mucha tecnología, pero pues la idea era que nos alcanzara el tiempo. Entonces está así muy planita. Mi nombre es Angélica María Molina Suárez. Soy docente de la institución educativa Ciudadela, siglo XXI, de Florencia, Caquetá. Las TIT como mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No te preocupes, es siguiente, siguiente, siguiente. Les quité todos los hipervínculos y demás porque, pues ustedes saben. Nos encontramos ubicados al nororiente de la ciudad de Florencia, más o menos a 12 horas por carretera, con algunas dificultades en el tráfico. Nuestra institución atiende a 2.800 niños y fue creada en una población de zona marginal porque se creó para suplir a unos estudiantes que venían de una invasión. Por eso en un inicio fue algo difícil empezar porque los niños se atracaban entre ellos, entonces había que hacer turnos de vigilancia. Había una cantidad de problemas venían de madres cabezas de hogar, de despalazamientos, de reinsertados, con problemas de desnutrición, entre otra cantidad de problemáticas sociales. Y por otro lado, porque como apenas nos creamos en el 2000, apenas iniciamos en el 2000, entonces mirábamos que la calidad educativa en la enseñanza de las áreas fundamentales no era la mejor. Si a esto le sumamos que los docentes que llegaron en un inicio fueron docentes que venían de las otras instituciones, pero como no se había planeado crear esta institución, fueron docentes que sobraban. Ustedes saben que dentro de nuestra política de Estado se amplió la cobertura y dentro de esa cobertura hay una cantidad de estudiantes por docente. ¿Qué pasó? Al hacer este reajuste en las instituciones, los docentes pues empezaban a quedar liberados, entonces los docentes liberados pues llegaban a nuestra institución, con el perfil que fuera. Entonces, ¿qué pasó? Al no tener perfiles y llegar con una situación tan difícil, nuestra calidad educativa pues no era la mejor. Por lo tanto, estábamos muy preocupados porque las áreas básicas no se estaban desarrollando como deseábamos. ¿Qué hicimos? Diseñar una estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas del conocimiento. Este fue el objetivo con el que iniciamos, pero como ustedes saben que es un objetivo tan grande, debíamos empezar por algún lado. Entonces, nosotros decidimos hacerlo por los grados superiores, con la básica secundaria y la media técnica. Se dirán, ¿por qué con los superiores y no con los niños? ¿Cómo se hace con todos los proyectos? Porque nosotros partimos de que hay que tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Y allí podemos ver que las tecnologías son algo fundamental en el contexto. Que el estudiante las maneja mejor que los docentes. Entonces, ¿qué hicimos? Empezar a trabajar con ellos, ¿para qué? Para vincularlos a nuestro proceso y hacer sostenibilidad del proyecto. A partir de ellos, trabajamos con los grados inferiores y aprovechamos estas capacidades que ellos tienen. Como dicen algunos, ahora venimos con el chip incorporado, ¿no? Desde chiquitos manejamos esto. Y los niños o los jóvenes lo hacen mucho mejor a veces que nosotros. Gracias. Toda estrategia debe tener unos pasos para que sea lógico, debe ser planeado. Entonces, empezamos por realizar un diagnóstico, una organización y planeación, una aplicación, un control y evaluación. Por favor. Vamos a ver un videíto que no es tan bonito, pero algo nos dice. ¿Cómo logramos éxito en nuestro proyecto? Haciendo un consenso con los docentes, que nos permitiera observar clases, que nos permitiera revisar planes de estudio, observar herramientas, las herramientas tecnológicas que teníamos, concientizar a la comunidad de la importancia que había, de qué equipos teníamos y la consecución de ellos, además de realizar una evaluación. Como todos, como todos, algunos problemitas tecnológicos, no sé qué pasaría, que no ocurrió, pero la idea es que este diagnóstico nos permitió determinar que los docentes, a pesar de que conocían los contenidos de su área, porque algunos, aunque no habían estudiado estos temas o no estaban preparados para estas asignaturas, pues al tocarles trabajar matemáticas, cuando yo era profesor de ciencias, pues tenía que ver cómo buscar información y lo hacían. Pero entonces la mayoría no manejaba las TIT. Como les comentaba, pues allá llegaron muchos profes que eran los que liberaban de otras instituciones y demás. No, no, no quiero decir que estos profesores de pronto no supieran o algo otras cosas, pero por políticas, como debían sobrar algunos, pues unos debían llegar. Dentro de estos, de pronto, estaban los profes más antiguos, de más edad, que lo hacían con las carteleras, el cuadernito viejo y los textos de siempre. Entonces, muchos eran reacios a utilizar las tecnologías, a utilizar las TIT. Entonces, a pesar de que conocían el tema que trabajaban, no manejaban las TIT y sus metodologías no eran lo más eficaces. Además, revisamos los planes de estudio y pudimos notar que dentro de los planes de estudio no estaban acordes con los lineamientos y los estándares de calidad. ¿Esto qué nos llevó? Pues a pellizcarnos y mirar qué. Pues que no íbamos a tener unos logros significativos si no lográbamos cambiar esto. Los estudiantes no se encontraban motivados. Esto traía mucha deserción. Y las clases no eran lo más amenas y significativas. En el siguiente paso que hicimos, notamos que teníamos muy poquitos equipos tecnológicos. La mayoría estaban ya viejitos, entonces en el aula de tecnología trabajaban, por ejemplo, tres niños por computador. ¿Ustedes saben qué hacen tres niños por computador? Uno trabaja y dos molestan, generalmente, ¿cierto? Eso nos pasaba a nosotros. Entonces, pues no teníamos equipos con qué trabajar y cubrir una población de 2.800 estudiantes no es fácil. ¿Qué hicimos? Uno fue gestionar para la consecución de equipos y entonces, gracias a Dios, tenemos un equipo directivo que es muy consciente de la necesidad de crear estrategias que nos permitan mejorar nuestra calidad educativa. Entonces, empezaron por comprar, por conseguir unas pizarras digitales. Hagan de cuenta unos tableros que se colocan en el salón y son como computadores, se manejan así. Estos computadores, ¿qué nos permitieron? Nos permitieron determinar, ¿qué? Pues que los profesores, al pasar por ahí, debían involucrarse en el cuento, ¿no? Y demás. Además, computadores para educar llegó en el momento preciso, ¿no? Llegó en el momento justo, ¿con qué? Con las herramientas que necesitábamos para realizar nuestro proyecto. ¿Qué herramienta necesitábamos? Pues computadores, video bit y demás. ¿Con estos equipos, qué hicimos? Pues creamos dos salas de informática y dos salas de inglés. Además, estos se donaron unos equipos para los laboratorios, se compraron otros equipitos que se necesitaban, como por ejemplo, ese microscopio que es mecánico. A través del microscopio podemos proyectar las imágenes en el tablero digital. ¿Qué otras cosas? Además, computadores para educar nos ayudó con algo muy importante. No nos dejaron los equipos y salieron y se fueron, sino que nos colaboraron con capacitación. Reunimos a todo el personal que había, a toda la comunidad, y empezamos a capacitar. De nada sirve un proyecto donde no se conoce y no se capacita al personal. Entonces, al capacitar nos dimos cuenta que los padres estaban muy interesados en esto y que los niños estaban felices con los equipos conseguidos. Entonces, eso también le debemos a computadores para educar, capacitación a docentes, capacitación a padres de familia y motivación. Además, hicimos revisión de los planes de estudio, como les decía, se mejoró lo que faltaba, se incluyeron las TIT y se trabajó con los docentes. ¿Para qué? Para motivarlos y para enseñarles cómo podían trabajar dentro del aula de clase. Importante en nuestro proyecto, no se trabaja en una sola aula. ¿Ves? Disculpenme. No se trabaja en una sola área. Todos trabajamos. Eso implica que si queremos educar y somos conscientes de eso, la información que llegue a nosotros y le pueda servir a un compañero, la podemos compartir. Nosotros manejamos, por ejemplo, el correo. A través del correo nos compartimos información. Hacemos reuniones pedagógicas por áreas. Allí miramos la transversalidad de los contenidos y en qué podemos colaborarle al compañero. Por ejemplo, yo he tratado de filmar algunas capacitaciones de los compañeros y demás ponencias para llevarle a otro compañero que le pueda servir dentro de su aula, dentro de su clase. Y hemos tomado para nuestras clases mucho material que nos ofrece la web 2.0. ¿Qué es eso, no? Pues toda la información que podemos tomar del internet que nos pueda servir en nuestra aula. Muchas cosas que no conocemos y que no tenemos que hacer. ¡Uy! Terribles, inmensas. O que tenemos que inventar, las encontramos allí y lo más chévere, de forma gratuita. No implica costo para la institución. Algunos ejemplos de esto son los siguientes. ¿Cómo lo aplicamos? Por ejemplo, en física y química, los docentes realizan laboratorios virtuales. Como les comentaba, en los salones están los tableros digitales. Un laboratorio virtual nos permite observar riesgos a la hora de ir al laboratorio presencial. Además, nos permite disminuir costos, ¿no? Hay cosas que no se consiguen en el laboratorio. Entonces, los muchachos, pues lo hacen. Como permite hacer simulaciones, también crea aprendizajes significativos. ¿Y cómo se consigue? Entonces, por ejemplo, en Mediateca o Interactive Physis, conseguimos estos programitas muy sencillos, fáciles de utilizar. Y por otro lado, allí, en la página principal, se consigue la explicación de cómo desarrollarlo. En la parte de abajo, yo escribí los links. Colombia Aprende tiene una cantidad de programas por áreas que muchas veces no utilizamos. Los encontramos en los computadores que nos dejan computadores para educar y muchas veces ni los prendemos y no nos damos cuenta que en algún lado existen. Entonces, el que desee, como ahora el Internet no está funcionando muy bien, el que desee, le puedo regalar la diapositiva, allí encuentran los links. En el área de inglés, les comentaba de las dos aulas virtuales. En estas aulas, los muchachos tienen por computador, hay un estudiante, lo que implica que él va a tener mayor conocimiento de este otro idioma. Allí utilizamos el Discovery. El Discovery es un programa interactivo que permite bajar juegos, diálogos, entre otros, y entonces el docente puede dar una explicación sobre lo que quiere trabajar y ellos solitos van avanzando. En ciencias naturales, yo creo que todos han escuchado el Tukacher y el YouTube. ¿Alguna vez lo han escuchado? Todos, ¿cierto? Eso. Así por donde bajamos música para el celular y demás. Los muchachos lo conocen mucho más. El Tukacher y YouTube son programas libres, que usted puede bajar y no tienen ningún costo. A través de él podemos descargar videitos. ¿Me da aquí encima del monito? ¿Me da aquí encima del monito? ¿Ahí? Dele doble clic, déjame el fondo. ¡Uhú! Él no quiso. Bueno. ¿Se me va a acabar el tiempo? ¡Uy! Discúlpeme. Continúo. ¡Uy! Bueno, entonces igual Scrap, entre otros. Lo más importante es que hemos logrado apropiación de los docentes. Más o menos el 80% trabaja con TIP. Hemos logrado esto, una disminución en la deserción escolar. Algo muy importante, en el año pasado pasamos de un nivel bajo a un nivel medio en las pruebas saber. Ustedes saben que eso nos mide a nivel nacional. Para nosotros, aunque sea muy poquito lo que hemos subido, para nosotros es importantísimo y pensamos seguir adelantando. Hemos logrado mejores canales de comunicación por medio de la web. La web es una página que, uno, es gratuita y tiene muy poca capacidad, otra que pagamos y… ¡Ay! Disculpeme, ya voy a terminar. Profes, qué pena, una cosita, resulta que nosotros tenemos después una plenaria, entonces por favor les pido a todos los ponentes que seamos respetuosos pues con el tiempo, porque vamos a acortarle el tiempo a los ponentes que van quedando al finalizar, ¿sí? Listo. Profes, por favor. Ah, bueno, entonces termino y ya sé. Dentro de esos canales de comunicación, entonces, pues ya sabemos que los muchachos utilizan el Facebook, el Twitter y demás, y pues disminución de gastos, entre otros. Decirles que para lograr este trabajo, para lograr este trabajo, se logra motivación del estudiante y demás. ¡Ay! Por favor, la anterior tántico y terminamos, ¿sí? Pero que un trabajo de estos no se puede realizar si no hay motivación, capacitación y trabajo en equipo. Y lo más importante es que este proyecto se puede desarrollar en cualquier institución educativa sin importar el contexto. Lo importante es que pues haya ganas de trabajar, haya amor por lo que hacemos y pues se trabaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces ahora a la sección de preguntas y vamos a ceder la palabra a nuestros jurados. Angélica, nuevamente felicitaciones también por la propuesta. Yo lo que veo es que esta es una propuesta que ha querido generar como una cultura en la institución, o sea que no está focalizada fundamentalmente en el trabajo de aula de un profesor en específico, en este caso tú. Y por eso me parece importante como rescatar esa dimensión de generar al interior de la institución educativa una cultura alrededor del uso de las tecnologías, pero con sentido, que creo que es también parte de lo que está de fondo, no solamente el uso de las tecnologías per se, sino también en términos de cómo favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo quisiera que tú pudieras como concretamente señalar cómo se evidencia a través de esta experiencia que se cambian las formas de aprendizaje en los estudiantes, porque normalmente usamos el término que se mejoran los aprendizajes, que se mejora… Pero eso efectivamente cómo logran ustedes evidenciarlo de forma tal que logran identificar motivaciones, impacto y cambios, no solamente en términos académicos en los estudiantes, como concreto. Sí señora. Listo. Entonces, podría decirles que ningún proyecto se debe partir del contexto diferente al que tienen los estudiantes, que si no es significativo para ellos, no funciona. Y yo creo que nosotros partimos de lo que más nos toca a ellos, la tecnología y de lo que vivimos a diario. Entonces, considero que si partimos de algo que es vivencial para ellos y de lo que podemos aprovechar para beneficio de la educación, pues es importante para nosotros o logra ser funcional. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos ahora con nuestro jurado, Patricio. Buenas tardes, Angélica. La consulta es lo que es la deserción escolar, no sé si puedo ver los porcentajes. Claro. Bueno, claramente ha disminuido. ¿Y el aumento, ha aumentado la matrícula que llega al establecimiento? Sí, claro. ¿Ahí termino o le respondo? Sí, por favor. Ah, bueno, listo. Como podemos observar, del 2010 al 2013 se ha disminuido del 8.2 al 2.9, la deserción. Y podríamos justificar esta deserción por algo más, es que nuestra población es muy fluctuante, debido a los problemas de violencia que de pronto acarrean. Estamos en medio de una población de invasión, donde la problemática social es muy difícil, entonces generalmente ellos viven cambiando de lugar de vivienda. Me preguntaba además que si ha subido la cantidad de matrícula. Sí, señor, ha aumentado la cantidad de matrícula y yo pienso que esto se lo debemos a qué, pues a las TIT. ¿Por qué? Porque los muchachos han ido y nada más con que existan los equipos y se trabajen ellos, ellos mismos, como dicen ellos, riegan la bola, ¿no? Y entonces llegan los muchachos, así sea por ver el equipo en el salón, ¿sí? Y por otro lado, porque teníamos una gran desventaja y era el prestigio, ¿no? Como inició la institución con situación tan difícil, entonces el colegio no contaba con la mejor presentación. Yo creo que hemos cambiado la imagen de la institución y esperamos que siga cambiando, que siga mejorando y que se siga incrementando esto, de la matrícula, lo de la deserción. Muchas gracias. Ahora al final, si quieren la… Bueno, un fuerte aplauso nuevamente para nuestra profesora. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra profesora Rosana. Es una de las docentes que viene de una de las partes más críticas del país en este momento. Ella viene de Bolívar, Cauca, donde en este momento se concentran los puntos fuertes del paro en nuestra región. Entonces vamos a recibirla con un fuerte aplauso para que se me le quiten los nervios a mi profe querida. Yo le voy a dar aquí un abrazo bien fuerte para que se le quiten los nervios. Muy buenas tardes ya, mi nombre es Roxana Luna, vengo como Claudia lo dijo de Bolívar, Cauca, queda al sur del Cauca. Perdón, mi proyecto se llama Navegando en el Medio Ambiente, cuyo objetivo así súper grande es lograr sensibilizar a la comunidad frente al reciclaje o a la separación de los residuos en la fuente. Pero no solamente nos quedamos en separarlos y nosotros qué hacemos, sino que también darle un uso a esos residuos tanto orgánicos como inorgánicos. Bueno, ahí podemos ver el departamento del Cauca, está el municipio de Bolívar en la parte inferior, el que está en rojo y el cerro de Bolívar y nuestro pueblo. Por ejemplo, el lugar donde yo trabajo es una vereda que queda a dos horas y media a pie desde la carretera principal vía Bordo-Bolívar. Si uno camina rapidito pues llega a dos horas y media, si no pues se demora más. Bueno, yo no voy en tacones, yo tenis, bueno, a pie corriendo. Bueno, la vereda donde yo trabajo, estas son algunas de las fotografías, las tres donde está bastante arbolito y arbustico, ese es el camino que nosotros debemos pasar cada ocho días o cada quince días porque a veces nos quedamos allá, ¿cierto? La comunidad muy querida y mis niños de la escuela y mi gestora, Lluis Ney Castillo, gracias a ella estamos aquí, gracias. La problemática, cómo nosotros llegamos a este proyecto, a nivel mundial, qué es lo que preocupa en este momento, lo que más nos preocupa, aparte de las guerras, el calentamiento global, ¿verdad? Listo, ustedes sabían que lo que pasa, lo que nosotros hagamos en nuestra casa afecta a todo el mundo en cuestión ambiental, listo. Entonces, eso lo miramos nosotros en el colegio con mis chiquitos, ¿verdad? Entonces dijimos, cómo podemos nosotros colaborar con el medio ambiente desde aquí, desde nuestra vereda. Comenzamos a ver que había demasiada basura en nuestra vereda, había mucha bolsa plástica, había mucho tarro de gaseosa, bueno, en fin, una cantidad de cosas que no solamente afectan al ambiente como tal, sino que también afectan visualmente, afectan a nuestra naricita, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos con los niños? Comenzamos a mirar que esta problemática la podíamos empezar a solucionar en nuestra vereda. Y realizamos una presentación ahorita, ahí podemos ver cómo a través de las TIC podemos pasar de un basurero, dale otro clic por favor, podemos pasar a través de las TIC, vamos a pasar otra vez a un ambiente completamente sano, este es un paisaje de nuestro municipio. Dale la siguiente. Entonces, como lo dije anteriormente, el objetivo general es sensibilizar a la comunidad y aprovechar eso sobre los residuos sólidos, aprovecharlos tanto los orgánicos como los inorgánicos. Y para esto utilizamos las TIC en la parte de la sensibilización, tanto de los estudiantes como de nuestra comunidad. Nosotros, ¿qué quisimos hacer con este proyecto? Además de sensibilizar, queremos fomentar muchas de las competencias fundamentales que pueden ser las que ustedes observan allí y mediante todas las actividades que realizábamos en el proyecto y las seguimos realizando, ¿cierto? Vamos a mirar cómo trabajamos cada una de estas competencias. Aquí podemos observar el aula antes y el aula después de que llegaron computadores para educar. Antes el aula era las sillitas y el tablero adelante y cuando llegó computadores para educar a la escuela, ¿qué hicimos? Cambiar el tablero por nuestros computadores con unas herramientas didácticas muy chéveres. Dale adelante. Para poder empezar a trabajar, nosotros hicimos un análisis y el diseño del proyecto. Implementando, además de una línea base que teníamos que sacar con los mismos niños, implementamos una herramienta llamada navegando en el medio ambiente en el software Cuadernio. ¿Listo? Entonces ahí estamos trabajando. La primera parte que trabajamos con los niños, ¿qué fue? Con nuestro computador, íbamos a la web y consultaban los niños sobre el tema de residuos sólidos. Entonces ellos consultaban, averiguaban qué trabajos, cuáles son los conceptos, etc. Y los consultaron, luego pasaban a qué, pasaban a transcribir en cuaderno, en un cuaderno pasaban todo lo que ellos iban consultando, iban pasándolo a mano y posteriormente lo pasaban o lo digitaban, ¿en dónde? En Word, ¿sí? Entonces ahí que estábamos fomentando, fomentando la parte del lenguaje escrito. El lenguaje escrito entonces era ortografía, era redacción, era resumir, era mirar ideas principales de todo lo que ellos habían consultado. Listo. Después de esto, de haber consultado todo, todo, todo lo que ellos querían y necesitaban, vinieron y contextualizaron, hicimos una mesa redonda, ellos conversaban, miraban cómo podían relacionar la parte de su contexto, lo que estaban viviendo con la información que ellos bajaron del internet, ¿sí? Entonces contextualizábamos y luego los chicos acompañados por la docente, lo que hacíamos era, lo que hicimos fue trabajar en PowerPoint, sacando, no, sacando una herramienta para la presentación para la comunidad. Ellos fueron los encargados de sensibilizar a su propia comunidad a través de esa presentación que ellos hicieron, colócamela atrás un momentico, ellos realizaron la presentación en PowerPoint, ¿cierto? No, ayer era. Realizaron la presentación y hicieron la sensibilización a su comunidad. Adelante. Aquí, luego de que ya pudimos realizar la contextualización y todo, adelantala por favor Carlitos, atrasala por favor Carlitos, gracias. Después de que ellos realizaron esa parte de preparar la sensibilización para su comunidad, lo que vinieron fue hacer una encuesta en Excel, para que… en Word, perdón. ¿Para qué la hicieron? Para poder sacar la línea base del proyecto, es decir, qué tanto sabía la comunidad acerca del tema de los residuos sólidos, ¿ya? Entonces ellos la digitaron, pero el modelo lo hice yo a lápiz, para que ellos pudieran trabajar en la parte de informática, digitando y manejando el Word. Aquí estamos ya trabajando con los muchachos, con los niños, estamos trabajando con la comunidad, ellos eran los que estaban haciendo la sensibilización a la comunidad, y les explicaban de qué se trataba, los convencían a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, los convencían de trabajar en lo que nosotros estábamos totalmente convencidos, ¿sí? que es rescatar nuestro medio ambiente. En esa sensibilización, los niños también realizaron la encuesta a las personas que asistieron de la comunidad. Luego de que ellos trabajaron esa encuesta, vinieron cada uno, cogió un grupito de las encuestas y la pasaron a Excel. Al pasarla a Excel, están trabajando otra herramienta de informática. Además de eso, ellos ya venían a producir las gráficas, y ya venían a decirme, profe, profe, vea esa gráfica, ¿por qué me salió tan rara? Entonces ya venían a ver, ah, es que hay diferentes clases de gráficas, en torta, en barras, son niños de primaria, ¿no? Entonces, eso para ellos fue chévere, fue algo nuevo. Es más, en mi escuela no hay energía. Allá trabajan con la planta que consiguió la comunidad. Entre todos consiguen de a poquito de gasolina para poderla aprender, ¿no? Entonces, el día que trabajamos con los computadores, eso es el día más rico para los estudiantes y para la comunidad, que a veces nos dan el gusto de acompañarnos en nuestras clases. Adelante, bien. Estos son dos videos. El de abajo, el de abajo, ese. Ajá, dale. Ahí podemos ver los niños cómo están trabajando con la herramienta didáctica Cuadernia. Dale adelante, por favor, y te metes a Cuadernia. Vamos a ver cómo es la herramienta como tal. Mi madre, me acabó el tiempo. Métete a Cuadernia, por favor, Carlitos. Dale escape. Bien, la herramienta que voy a presentarles fue trabajada en Cuadernia. Tiene 30 páginas. Mírala aquí. Sí, por favor y gracias. Elaborada en Cuadernia. El cuadernito es digital. Los niños siguen trabajando en él paso a paso. La primera, segunda y tercera página tienen que ver con la evaluación de los conceptos previos. Y le hacen más. Con la evaluación de los conceptos previos. Es decir, ellos qué tanto sabían sobre los residuos sólidos. Entonces ellos iban pasando, dale adelante, por favor. Iban pasando las hojas del cuaderno virtual y llegaban a unas actividades. Las tres primeras actividades, entonces, dale a iniciar, por favor, Carlitos. Gracias. Al iniciar, los niños ni siquiera tenían que preguntar, profe, ¿qué tenemos que hacer aquí? No, ellos ya sabían que era unir la imagen con el texto con una flechita. Y si lo hacían bien, salía bien el audio. Y entonces el niño se ponía contento y entonces decía, profe, lo hice bien. Yo lo estaba evaluando. Él no se estaba dando cuenta que lo estaba evaluando. Pero ellos estaban jugando. ¿Qué es lo que les gusta más hacer a un niño? ¿De qué manera aprenden los niños? Ah, muy bien. Entonces los niños estaban jugando y estaban aprendiendo. Y me estaban demostrando que sí sabían. Cosa que antes nosotros no podíamos hacer tan fácil. Este proyecto de rescate del medio ambiente se ha venido trabajando mucho en las escuelas. Pero es bastante complicado llegarle al niño como al corazón cuando trabajamos. Yo parado acá y los niños allá les da una jartera horrible. Pero con este programa nosotros lo logramos hacer en un mes. En un mes trabajamos con los muchachos y les encanta, es súper rico. Bueno, vamos adelante, Carlitos, por favor. Después de las tres primeras páginas ya venimos a ver otra parte de la teoría. Entonces los niños están trabajando y están leyendo y están mirando. Profe, ¿y esto me lo van a jugar más adelante? ¿Esto me lo van a preguntar más adelante el juego? Entonces, dale adelante, por favor. Dale adelante, por favor, Carlitos. Entonces, cada vez que terminábamos cierta parte de la teoría, ellos mismos iban entrando. Profe, ya llegué a jugar. Entonces iban y jugaban. Y yo los iba evaluando. Los iba evaluando. Y al finalizar la presentación, dale adelante, por favor, Carlitos. Hay unas actividades de evaluación general. O sea, iba haciendo evaluaciones de a poquitos y al final estábamos evaluando ya todo el conocimiento. Quisiera dejarlos a ustedes mirando las evidencias que los muchachos trabajan con los productos, ciertos reciclables, los pueden pasar por las mesas que los vayan observando. Carlitos, si le das adelante para que vayan viendo de pronto los videos. Esta gorrita o boina fue hecha con cinta de cassette. La pueden ir pasando, por favor. Esta también es un bolsito para CDs, para celulares, para que también lo vean. Es hecho con cinta de cassette. Está un bolso que los niños realizaron, las niñas que saben tejer. Por otro lado, Bolívar, es cuna de artistas. Por si no conocen, conózcanlo. Conózcanlo. Sí, ellos tejen muy bien. Este es hecho con bolsas plásticas. Récord Guinness de Globos. Están los tapetes para el pie de cama. Están las canastillas para la basura, para la ropa sucia. Y este que fue el último que hicimos, si me permite, el señor Carlos Lopera me puede colaborar ahí mostrándola. Exténdela, por favor. Para mostrarla. Que los CDs rayados también nos sirven a nosotros para hacer otra clase de cosas. Listo, esa es una cortina, cógela bien. Bueno, si me colocas, por favor, el video, me lo puedes colocar. Yo quiero decirles una cosa. ¿Qué logramos con este proyecto? Logramos vincular a la educación del niño, la comunidad. Logramos despertar interés de la administración municipal. ¿De qué manera? Pues resulta que este cuento, así como todo chisme, llega en un pueblo chiquitico, ¿cierto? El chisme llegó allá y la alcaldesa nos pidió poder trabajar con este proyecto en las instituciones de la cabecera municipal. La empresa de servicios públicos de Bolívar Cauca también se enteró. Y nos solicitó que colaboráramos en las instituciones para poder aumentar el ciclo de vida de la celda donde se depositan los residuos sólidos. ¿Qué hizo la administración municipal? Consiguió una parte donde pudieran hacer compostaje para poder sacar abono orgánico. Ah, sí, muy bien. ¿Qué más? Entonces, en Educa Regional nos encontramos con unos compañeros, que fueron compañeros míos de universidad ayer, ¿cierto? Y resulta que ellos me dijeron, profe, yo quiero hacer este proyecto en mi colegio, ¿se puede? Y dije, claro, hablemonos, comuniquémonos por internet, yo te lo paso y pasamos un proyecto. Tenemos la idea de pasarlo a la gobernación del Cauca para poder trabajar conjuntamente a ver si podemos hacer este proyecto a nivel departamental. Esos son los logros, los niños felices, contentos, la comunidad también, porque es algo nuevo y la verdad que sin las TIC, este proyecto no se podría haber realizado. Gracias. Bueno, pasamos ahora sí con las preguntas de los jurados. Rosana, felicitaciones también, creo que hay una cosa adicional en este proyecto y es, dijéramos, la relación con el contexto y las problemáticas del contexto. Yo quisiera preguntarte de manera muy concreta, ¿cuáles criterios tuvieron para la construcción del cuaderno, de la herramienta? Es decir, la construcción de los pasos, de los contenidos, ¿qué criterios tuviste en cuenta para esa construcción? Bueno, primero que todo, pues, por mi formación yo no soy licenciada, yo soy ecóloga especialista en conservación, entonces la parte de los proyectos, los que tenemos idea de eso sabemos que tenemos que tener una línea base, ¿cierto? Debemos tener en cuenta el saber previo del estudiante, ellos no son bobos, ellos todos lo saben, a su modo pero lo saben y nosotros no sabemos qué saben ellos, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Mirar dónde estábamos pisando para poder comenzar y esa fue la primera etapa, ver ellos qué sabían. Luego, nosotros tenemos que reforzar los conceptos para poder que ellos digan, ay sí, yo sabía eso o no, ve, eso es nuevo para mí, eso también es rico. Y en la parte final, pues, las evaluaciones son necesarias, lo que pasa es que evaluar como tradicionalmente lo hacemos, primero, el estudiante, les pediría por favor que… yo les dejo las cositas para que les puedan tomar fotos cuando quieran, pero les pido por favor me presten un poquito de atención y gracias, disculpen. Bien, entonces, la evaluación es muy necesaria y el estudiante y todos cuando vamos a hacer evaluación nos vamos a poner muy nerviosos, a veces nos borra el cassette, pero si un niño no sabe que lo están evaluando, si uno no sabe que lo están evaluando, yo aquí estoy muerta del susto porque sé que hay dos personas que me están pensando, esto está haciendo mal, esto está haciendo bien, ¿sí? En cambio, uno jugando, no, uno jugando, no, uno si está jugando, ¿qué le va a importar nada? Uno está jugando, concentrado en su juego y eso fue lo que nosotros quisimos hacer con los niños, que ellos hicieran lo que quisieran, es decir, su juego, ellos querían jugar, pues están jugando, pero yo estoy mirando que ellos si realmente están aprendiendo. ¿Y cómo los llevaron a práctica? La última evaluación es esa. ¿Y cómo nosotros evidenciamos que fue lo más chistoso? En la vereda hasta los perros andan reciclando, imagínense ustedes, en la vereda usted ya no ve una tapa, ya no ve un envase de gaseosa, ya no ve las bolsas plásticas volando con el viento en verano, ¿sí? Y eso es muy importante, ya el campesino no está teniendo que ir a conseguir el abono a la ciudad o al pueblo, ya no tiene que buscarse la platica para comprarlo, sino que lo tiene allí en su casa, ¿ya? Entonces, Cuadernia fue realizado para no solamente los estudiantes, sino para la comunidad en general. Y los criterios fueron esos, o sea, mirar conceptos, preconceptos, dar conceptos y evaluar. Eso es. Vamos a darle ahora sí la palabra a Patricio. Bueno, felicitaciones. Para nosotros no es fácil evaluar, principalmente porque son, partiendo que vienen de localidades distintas, de sectores distintos del país, las realidades son totalmente, cada una con su complejidad y diferencia. Entonces, igual no es fácil. Primero le voy a hacer la pregunta, después le voy a hacer un comentario. Ok. La consulta es, las evaluaciones o si usted ha visto en los estudiantes en otras áreas, por ejemplo, el lenguaje o en ramo relacionado con ciencia, ¿cómo ha visto usted o cómo ha recibido los comentarios de otros docentes? ¿De qué han visto en los niños, en los estudiantes? ¿Qué han apreciado? ¿Se han apreciado un cambio, ya sea en la evaluación o también en la forma de ser de ellos, después de este proyecto? ¿Me preguntas de los docentes o de ambos? ¿Docentes y estudiantes? No. Ambos. Docentes, ok. En primer lugar te digo que en primaria, aquí en Colombia, trabajamos un docente por primaria. Entonces, lo que he visto es la respuesta de la comunidad, el interés de la administración municipal, el interés de la empresa de servicios públicos, el interés de las instituciones educativas, inclusive aquí está la rectora de una de las instituciones educativas donde están implementando también el proyecto, ha sido muy bien recibido, los profesores les gusta el proyecto porque, digámoslo así, les facilitamos un poco el trabajo. ¿En qué sentido? En que cuando están trabajando en el cuaderno o en Word, el de español está revisando ortografía, está revisando cómo escriben, están revisando si realmente tienen la idea general del escrito, ahí están, lecto, escritura. Muy bien, gracias. ¿Listo? Bien. El de matemáticas, entonces con Excel y el análisis de gráficas, y viendo ellos la relación que tienen, se les está facilitando el trabajo. Entonces los profesores están muy contentos porque no es un proyecto para una sola área, sino que están trabajando muchas áreas, además de que este proyecto está trabajando para colaborar en la parte de formación de valores, trabajo en equipo, respeto hacia el otro, respeto hacia el medio ambiente. Toda esa clase de cosas es muy importante resaltarlas, del proyecto que no solamente va a la parte académica, sino de formación integral de las personas, tanto de los estudiantes como de la misma comunidad. Respondí tu pregunta. Sí, gracias. Respecto al comentario, era como usted indicaba que no tenía energía durante, o sea, solamente para hacer las clases. Sí. Yo creo que sería conveniente, así como la parte administrativa es municipal, ¿cierto? ¿ Municipio? Ya llega la energía, si Dios quiere, en unos 15 días, creo. 15 días, un mes. Entonces ya vamos a poder trabajar mucho mejor a diario, inclusive sábados y domingos, porque los niños no me dejan casi salir de allá, porque dicen, profe, este fin de semana, ¿por qué no nos da clase? Mire que no tenemos nada que hacer, y pues mi casa también me necesita, entonces no puedo estar todo el tiempo. Bueno, qué bueno que entonces en poco tiempo tengan energía, para otras localidades o sectores que no tengan, yo creo que es bueno que, si bien es cierto que la municipalidad le favorece mucho que estudiantes y una docente le esté colaborando en temas de medio ambiente, también usted y sus estudiantes podrían tener la capacidad de exigir algunas cosas frente a la labor que están realizando, y en este caso podría haber sido, la instalación o que le donen al menos un panel solar, para que pudiese tener energía al menos para desarrollar sus clases. O sea, está bien que, y es excelente que los estudiantes y ustedes estén entregando productos y favoreciendo a la comunidad, pero también las autoridades tienen que retribuirle lo que ustedes están realizando. Ok, mil gracias. Muy amable. Muchas gracias, profe. Bueno, continuamos con el profesor Jorge Alberto Gaviria Arango, recibámoslo por favor con un fuerte aplauso para que se le quiten los nervios. ¿Alguien me colabora para pasar la diapositiva? ¿Me colabora? Muy buenas tardes. De pronto el nombre lo cambiamos un poquito al proyecto, pero el nombre original era Utilizando las TIC, Juego, Razono, Aprendo y Aplico Conceptos Matemáticos. Yo soy Jorge Alberto Gaviria Arango, del municipio de Liconia, departamento de Antioquia, trabajó en la vereda La Hondura, perteneciente a la institución educativa rural Alto del Corral. Compañeros, ¿están amables? Liconia, Antioquia, la escuela, pasamos a la… Sí. La sede La Hondura, que está en la vereda, que lleva el mismo nombre, pertenece al corregimiento Alto del Corral. La escuela dista aproximadamente 10 kilómetros de la cabecera municipal. Afortunadamente tiene vía carreteable, aunque no tiene un transporte, digamos, continuo, regular, de una línea, digamos, oficial, pero sí tiene medios de transporte, ya sea con chiveritos o con motos. La escuela fue creada por un decreto departamental en 1936, 1985 y fue fusionada a una institución educativa en el 2001. La escuela trabaja con la metodología de escuela nueva. Trabajo solo, tengo grupo de primero a quinto, actualmente 23 estudiantes, 16 familias aproximadamente, aproximadamente no, son 16 familias las que tienen estudiantes matriculados en la institución. La vereda tiene 94 familias, 293 habitantes. La economía de la vereda gira en torno al cultivo del café y el plátano. Ya ustedes deducen cuál es la condición de vida con lo que tiene en la actualidad. Entre muchos problemas que uno encuentra en su quehacer cotidiano, no se encontramos, y digo no se encontramos porque aunque trabajo en una sede solo, pertenece a una institución educativa y constantemente se está mirando el proceso que se llaman los estudiantes máxime que van pasando a la institución educativa central. Nos damos cuenta que los muchachos tenían y tienen dificultades para la resolución de problemas matemáticos, no para la resolución de problemas matemáticos con algoritmos únicamente. Se suma bien, se resta, se multiplica y se divide, pero cuando entramos a la parte del análisis, de resolver un problema donde haya que estar la parte de la lectura, vemos la gran dificultad. Entonces, nos centramos por ese lado. ¿En qué se ve reflejado ese problema? Los resultados académicos. La apatía que muestran por la matemática, porque siempre que es la más difícil, que nos da mucha dificultad, y el desempeño en el bachillerato. Cuando los muchachos llegan al grado sexto, acostumbrados desde primero, inclusive desde preescolar, a un solo docente. Y ver a la cara uno durante cinco o seis años, debe ser muy fastidioso. Llegan al bachillerato, entonces se encuentran un docente para cada área. Claro, entonces vienen las dificultades, entonces nos da dificultad, que nos dicten, bueno, muchas cosas. Entonces, todo reflejado por el área de la parte de la matemática. Con fundamento en esta problemática que tenemos, con la posibilidad de acceder a algunas tecnologías, entonces nos planteamos lo siguiente. Si promovemos adecuadamente el uso de materiales tecnológicos y ayudas didácticas, con seguridad que se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se mejora en tres, partiendo de tres elementos fundamentales. Primero, usar, no adecuadamente, sino usar de manera racional el computador. Fortalecer los hábitos de lectura que están muy débiles. Y segundo, desarrollar el pensamiento lógico-matemático, que es en última instancia lo que el proyecto quiere llevar. ¿Cuál o cuáles actividades, posiblemente? Y lo digo posiblemente, porque no puedo decir que esta o aquella actividad me va a solucionar una problemática que hay, sino que me van a dar luces, me van a abrir caminos, me van a dar elementos y van a dar elementos a los estudiantes de tal manera que puedan ir mejorando en algunos aspectos. Hay que solucionar problemas cotidianos, y esos problemas cotidianos muchas veces parten de la actividad normal de la clase. Entonces encontramos herramientas como esta. Hay una herramienta que se llama el calendario matemático, que es de Colombia aprendiendo. No de Colombia aprende, sino de Colombia aprendiendo. Es un material que no es totalmente digital, sino que es una herramienta, unas cartillas en PDF, que uno hace la suscripción y consigue el calendario matemático, y se llama así porque es una actividad diaria diversificada en los diferentes grados, de preescolar al grado 11. Entonces esa herramienta nos permite desarrollar la parte lógica-matemática, no aprender matemática, y no la parte lógica-matemática. Juegos didácticos, loterías, bingos, el cubo mágico, todo ese tipo de herramientas nos ayuda, nos va incentivando y nos va motivando el pensamiento lógico. Los ejercicios y las tareas colaborativas. El fundamento esencial de la escuela nueva es el trabajo cooperativo y colaborativo. Nosotros sabemos, y no sé si en el resto del país pasa igual, en el departamento de Antioquia nos dan un juego de guías por cada tres estudiantes. Entonces obviamente hay que trabajar de manera conjunta. Y a veces en determinadas áreas un juego de guías por cinco o seis estudiantes. Entonces obviamente hay que trabajarle más a esa parte. Ya con las TIC como tal, ¿qué actividades se pueden realizar? Conseguimos CD, hay juegos didácticos, hay animaciones y simulaciones, hay lecturas, situaciones matemáticas con interactividad, con unas paginitas que de pronto más adelante las vamos a ver, que nos pueden ir dando luces, herramientas para que los estudiantes vayan adquiriendo elementos que les permita, y vuelvo y me hago reiterativo en esa parte, no aprender matemática, sino tener elementos para el análisis lógico-matemático. Porque si nosotros incentivamos esa parte, va a haber más facilidades más adelante para el desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento. ¿Qué resultados se esperan? Y esto es un proceso que no va a ser de un día, sino que es un proceso constante. Por eso el proyecto lo vamos a enmarcar, no en un tiempo determinado, sino en una constante de tiempo. Hay interacción con todas las áreas del conocimiento. ¿A través de qué? A través de las herramientas que hay. Hay unas páginas que traen juegos básicamente en matemática, pero yo necesito leer, el estudiante necesita leer, necesito compartir, entonces estamos dando transversalidad a diferentes áreas. Se estimula el pensamiento lógico-matemático. Si nosotros miramos el diseño de nuestras pruebas, todas están dadas a que hay que analizar. Y el estudiante nuestro, la interpretación que da es muy literal. Si yo les coloco, por ejemplo, una lectura cualquiera, entonces van a responder cuáles son los personajes, dónde se desarrolla, bueno, cosas así por decirlo, pero cuando ya se necesita inferir, vienen las grandes dificultades. Se mejora la comprensión lectora, el trabajo cooperativo y la convivencia. Como decíamos anteriormente, la convivencia, ¿por qué? Por el trabajo colaborativo, por el trabajo cooperativo, el solo hecho de que yo me tenga que sentar con otros compañeros a trabajar, ya estoy trabajando en normas de convivencia, que no necesariamente están explícitas, sino que están implícitas. Y también con los muchachos desarrollamos la parte del liderazgo, de la motivación. Nosotros tenemos muchachos que son más pilosos que otros, entonces, claro, esos jalonan a otros, otros que son más apáticos, entonces está la habilidad nuestra en decir, bueno, venga a ver, trabaje usted con este que es más piloso, a ver cómo va arrancando. ¿A qué conclusiones podríamos llegar? Cuando decimos que el uso de las TIC promueve el aprendizaje colaborativo y la interacción entre estudiantes y el maestro, no queremos decir que la herramienta como tal va a reemplazar la labor que nosotros hacemos. La labor de nosotros es el direccionamiento hacia la utilización racional de la herramienta tecnológica. Es más, yo diría que uno no tiene nada que enseñarle a los muchachos para que utilicen el computador. Lo que hay que enseñarles es cómo lo va a utilizar, qué gusto le va a sacar, qué es lo que puede utilizar él, a qué página se puede entrar. Uno los ve jugando, los ve en esos play y ellos vuelan en el manejo del mouse, en todas esas cosas, la habilidad que tienen para seguir para una secuencia. Si yo les vendo la idea de que hay páginas que les pueden ayudar en ese aspecto, que hay páginas que les pueden llevar o juegos que los pueden ayudar a desarrollar otras habilidades con seguridad, que si ellos adquieren eso y lo vuelven un hábito, el resultado en la labor académica va a ser mejor y los niveles van a aumentar más. Obviamente al estudiante lo motiva más estar al frente del computador, del tablero digital que estar sentado escuchando la cháchara de otro al frente y eso es cierto. Y reitero en eso, venga, utilicemos el computador, venga, trabajemos en él, venga, busquemos lo mejor que podamos tener, que pueda tener ahí, mire esa habilidad que usted tiene para hacer esto, entonces venga, busquémosla por este lado. Como veíamos esta mañana en las conferencias, las aulas del futuro, no es que llenemos las aulas de clase de una cantidad de equipos, con un solo equipo podemos hacer muchas cosas y con 50 no hacer absolutamente nada. Obviamente, el proyecto que se ha marcado dentro del área de las matemáticas tiene unos aprendizajes, aprendizajes que están dados en los conceptos ariméticos, conceptos geométricos y racionamiento lógico-matemático, pero yo acá le anexo algo más, le anexo, uno, la comprensión lectora, pero la comprensión lectora más allá, más a la parte de la inferencia, de que se interprete bien lo que se lea y la parte de la convivencia, la parte de la convivencia. De pronto es un concepto muy arcaico el que puedo manejar, pero antes que tener un científico, yo prefiero tener un buen ser humano, una buena persona en el aula de clase, entonces me la juego por ese lado, me la juego por el lado de estos conocimientos, pero me la juego por el lado de la parte personal, por la parte de su formación. Algunas herramientas digitales que se han utilizado, estas páginas casi todas, algunas por Colombia Aprende. Bedoque es una página que nos ofrece una cantidad de actividades de jueguitos matemáticos y de las diferentes áreas, simplemente uno digita Bedoque y de una vez lo tira allá, hay juegos como la granja de animales y todo ese tipo de cosas, son jueguitos muy sencillos y elementales que aparentemente dicen, pero eso para qué, pero ese para qué es desarrollar eso que pretendemos, el pensamiento lógico-matemático. School, que es una página española, también muy habilita en la parte de ciencias y matemática. El huevo de chocolate, el rincón de Manolo, son páginas donde hay mucho desarrollo en el pensamiento lógico, con acertijos, con juegos matemáticos, con jueguitos de lógica. La página de Colombia Aprende, que una de las compañeras que me antecedió en las exposiciones, bien lo decía, hay mucho que sacarle a esa página y que no saben, pues y que en el caso mío me falta, apenas me estoy acercando a ella y uno de los talleres que están en el día de hoy es ese, entonces mirar a ver cómo aprendemos a manejarla. Y los CD que de pronto vamos buscando, porque no siempre tenemos internet, tenemos que estar jugando siempre con esa parte. Mil gracias por haberme escuchado, que de pronto lo que, lo que pretendo no es venir a pontificar con un proyecto salido de los caballos, sino con algo que es elemental y es aprovechar la habilidad innata que tiene el muchacho para descubrir algunas cositas. Muchísimas gracias al profesor, vamos a pasar ahora sí con las preguntas de los jurados. Jorge Alberto, este proyecto dijéramos está focalizado fundamentalmente al desarrollo de habilidades de pensamiento propios de las matemáticas, como es el pensamiento lógico-matemático. Una de las cosas que uno normalmente escucha frente al tema de las tecnologías es cómo efectivamente estas se convierten en herramientas de aprendizaje, no solamente el uso en términos interactivos, en términos de motivación, juego, etcétera. Entonces, aquí lo que yo veo es una propuesta que dice las tecnologías usando este tipo de actividades logran desarrollar ese desarrollo del pensamiento lógico, que es donde se focaliza su propuesta. Yo quiero preguntarle dos cosas. Una, ¿cuáles fueron los criterios para escoger este tipo de actividades en función del desarrollo del pensamiento lógico-matemático? Y dos, ¿cómo es que a través de ellas usted logra evidenciar que efectivamente se desarrollan esas habilidades de pensamiento? ¿Sí? Para… Uno de los criterios para haberme enfocado por este lado es que me he dado cuenta de la dificultad que tienen los estudiantes para hacer la inferencia, o sea, para interpretar. Como lo decía, de pronto la parte de resolver la operación como tal es fácil. ¿Sí? Les colocamos multiplicar las divisiones, es muy fácil. Pero cuando ya les planteamos el problema, yo les coloco a 5 más 10 lo hacen, pero cuando yo ese 5 más 10 se los traduzco en letras, en un ejemplo, en un problema, ya uno empieza a mirar como que la parte… como que empiezan a flaquear. Entonces, ¿qué dice uno? Mire, de pronto ellos no me están entendiendo el discurso que yo tengo, entonces me voy a valer de unas herramientas que están ya dadas para que se vaya incentivando esa parte. Hay una parte, mirando por ahí algunos documentos sobre el pensamiento lateral, sobre el desarrollo del cerebro, de la parte lateral del cerebro, estos jueguitos de lógica lo llevan a uno a esa parte. ¿Quién creyera que con una sopa de letras, que es una cosa tan sencilla para elaborar y para diligenciar, estamos de pronto desarrollando esa parte de la asociación, de la habilidad matemática, es como en ese sentido. ¿Qué puede ver uno y cómo puede uno ir evidenciando el que los muchachos se vayan apropiando de esta parte, de estas cosas? Es los resultados de las pruebas y es un proyecto que no es inmediato, es una continuidad. Yo diría que con los estudiantes que yo tengo en este momento, en primero y en segundo, puedo ver resultados con esta constante, cuarto, quinto. De pronto con los que salen de quinto ahora, ¿qué me anima? Que de pronto en vez de estar pegado de tantos juegos que hay, se dediquen más a buscar jueguitos didácticos, juegos pedagógicos. Don Jorge, buenas tardes. Voy a hacer unos comentarios y una pregunta. Bueno, primero, viendo la experiencia suya, creo que apunta algo bien interesante de lo que es relacionado con la matemática. En mi país también se da el tema cultural de que algunos padres le dicen al hijo, ¿sabe que yo era malo para las matemáticas? Así que tú también vas a ser malo para las matemáticas, que no te queda otra. Entonces hay muchos niños que vienen con esa idea preconcebida. Antes de hacer la consulta, invitarles nuevamente a los profesores a no olvidar que lo más importante acá son ustedes, son los docentes. Está la tecnología, pero tiene que ser, para que tenga el objetivo que todos deseamos, tiene que ser eficaz, tiene que estar en el marco de lo que son los contenidos curriculares y lo que se desea que los niños lleguen a aprender. No hay todo el trabajo colaborativo. Le dejo ahí una pequeña frase que dice que si yo quiero llegar a un lugar rápido voy solo, pero si quiero llegar lejos tengo que hacerlo en grupo. Mi consulta es, ¿cómo empezó usted en este proyecto? ¿Por qué lo llegó a materializar? ¿Y cuánto se demoró en planificarlo? Primero le agradezco por el comentario que hace y de pronto el proyecto como tal no de manera sistematizada sino de una manera circunstancial he venido tratando actividades con el calendario matemático básicamente cuando se habla de la herramienta de Colombia Aprende. De pronto quien más me motivó a meterme en este cuento y me perdonan la expresión fue ahorita que empezamos en el mes de abril con computadores para educar cuando llegó a mi institución cuando me dicen mire vea el beneficio los equipos y todo pero entonces hay que hacer esto usted quiere hacer un proyecto de aula yo le dije quiere hacer un proyecto de aula mire más o menos en qué lo piensa hacer entonces yo me ponía a mirar mire lectoescritura listo se ha trabado mucho las ciencias sociales naturales también de pronto entonces pensé que en la parte de la matemática pero entonces yo le decía a la gestora un proyecto de aula no un proyecto digamos con una cantidad de contenidos teóricos y consultando y aprendiendo un sinnúmero de citas que hay de basarme en texto sino algo muy práctico con lo que tenemos si queremos aprovechar racionalmente esta herramienta que nos están entregando venga vamos a mirar cómo a través de algunas actividades podemos incentivar ese desarrollo entonces fue lo que más me llevó a esa a esa parte como a decir voy a a inclinarme por este lado porque yo sé que a partir de ahí no solamente trajo la matemática y no que transversalizo y estoy utilizando otras áreas entonces lo decía en la parte del lenguaje la parte de la ética y obviamente dependiendo de la actividad que se realice pues vienen otras áreas pero principalmente fue por ese lado la motivación inicial surgió del programa computadores para educar y ya como decía ya como colofón pues al término de la carrera docente de uno al menos dejar algo preestablecido o no dejar como un camino para que si llegó alguien a ver de pronto que lo puede lo puede continuar y que los estudiantes les quede como alguna semillita como algún elemento porque yo parto de esta base nosotros no enseñamos a pensar damos elementos para pensar muchísimas gracias bueno muchísimas gracias al profesor antes de dar paso a la última socialización yo les quiero pedir un favor muy grande yo sé que estamos cansados que ya tenemos ganas de salir queremos despejarnos solo les pido que le brindemos al profesor un espacio de tiempo que para nosotros va a ser enriquecedor así como él esperó a que todos socialicen démosle el mismo respeto que le dimos a los demás pongámonos hoy en el lugar de nuestros estudiantes cuando escuchan toda una mañana de clase nuestra entonces recibámoslo con un fuerte aplauso al profe por favor dediquémosle este tiempo gracias bueno muy buenas tardes mi nombre es Manuel Ibáñez vengo en representación de la ciudad de Bogotá de un colegio que se llama el colegio Villarrica el colegio Villarrica queda ubicado en una zona de Bogotá que es bastante especial en Ciudad Kennedy Ciudad Kennedy es un barrio famoso porque tiene muchos problemas y de Ciudad Kennedy creo que uno de los críticos de este sector se llama el perpetuo socorro comienzo por decirles que se llama el perpetuo socorro porque hace unos años allá a cualquier hora del día que las personas entraban la única palabra que se escuchaba era socorro porque lo estaban atracando entonces voy a iniciar presentándoles un video para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros estamos haciendo en ese colegio lo maximizas por favor le hace un poquito todo 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 Gracias por ver el video. Bueno, el proyecto se llama Colombia, qué bacano, Colombia es un país maravilloso, nosotros venimos, somos seis profesores de diferentes áreas, yo soy el profesor de ciencias sociales, tengo a la compañera profesora de inglés, al profesor de educación física, el profesor de artes, el profesor de tecnología, los profesores de matemáticas. Por favor, siguiente. Como les decía, nuestro colegio queda ubicado en una zona de altísima vulnerabilidad, muchas pandillas, microtráfico, atracado, en fin, muchos problemas. A pesar de eso, un grupo de maestros nos propusimos la idea de realizar un proyecto transversal que rompa con el imaginario que había en ese barrio, que los estudiantes de ese colegio solo servían para ser celadores, las niñas para trabajar en las casas de familia, y hemos venido desarrollando una idea que les queremos presentar a ustedes. El objetivo general es transformar las prácticas pedagógicas tradicionales, haciendo uso innovador de las nuevas TIC aplicadas a la educación, con el soporte del idioma inglés, involucrando las diferentes áreas del conocimiento para actualizar las dinámicas y los escenarios del aula de clase, la concepción de la evaluación, la metodología y la enseñanza-aprendizaje en la institución distrital Villarrica de la localidad 8 de Bogotá. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros utilizamos una plataforma educativa que se llama ePALS. A través de esa plataforma nos ha permitido a nosotros desarrollar tres actividades. Una, que es el nivel inicial para estudiantes de sexto y séptimo, que consiste en el intercambio de unos correos que han sido previamente establecidos entre los maestros con profesores de diferentes países del mundo. La segunda fase, una vez se hayan familiarizado con el uso del inglés, es que ellos entran a conocerse con esas personas que en un principio habían tenido contacto a través de un correo electrónico, a través de Skype. Hacemos unas videoconferencias, por supuesto en inglés. Y la tercera parte, ya que han pasado esas dos fases, los chicos comienzan a trabajar en unos proyectos colaborativos globales, como algunos de los que les puedo presentar el día de hoy. Bueno, la comunidad ePALS es una plataforma educativa que alcanza a más de 15 millones de personas, más de 150 mil salones de clase en alrededor de 200 países del mundo, posibilitando a personas que hablan más de 136 idiomas, comunicarse a través principalmente del idioma inglés. Bueno, la primera fase, ¿qué resultados hemos tenido? Los estudiantes, previo acuerdo entre los maestros, porque estos son unos correos que son vigilados, que son entre los profesores, creamos una cuenta al estudiante en la página ePALS, y los estudiantes una vez tengan su cuenta, nosotros les decimos qué día deben escribir y cuáles son los tópicos. Por ejemplo, el primer correo es, hello, my name is Juan, I'm 15 years old, I like pizza, I don't like playing basketball. Cosas así muy sencillas, ¿cierto? Lo que se llama una rutina diaria. Luego, los estudiantes, hemos hecho hasta ahora 320 cuentas para 320 diferentes estudiantes, hemos enviado 368 correos, hemos recibido 345 de países como Turquía, las Islas Vírgenes, Hawái, Rusia, Puerto Rico, Kenia, Afganistán, Eslovenia, Ghana, Estados Unidos, Cuba, Malasia, Suecia, Lituania, y otros muchos que no nos alcanzaría el tiempo para contarles a ustedes y mostrarles. Bueno, algunos de los maestros que hemos contactado, les ponemos por ejemplo a la profesora Edna Castiblanco, que es de Estados Unidos, Mosca Furlan, que es de Eslovenia, Raicilla Vasilenko, de Rusia, Kanka Menzán, de Ghana, Cristina Kittin, de Missouri, entre las centenares de profesores que hemos podido contactar, nombramos estos. A través de esta página, IPALS, tenemos un banco donde se nos lanzan ideas de profesores que quieren trabajar. Nosotros hicimos un perfil que dice, miren, nosotros somos colombianos, tenemos un país que tiene dos océanos, que tiene unas montañas, que tiene selva en el Amazonas, que tiene selva en el Darién, que queremos compartirles a ustedes que tenemos 83 comunidades indígenas vivas, con 68 dialectos. Si les interesa saber algo de nosotros, escríbanos. Hasta el día de hoy no nos ha tocado pedirle el favor a ningún maestro, al contrario, a veces nos toca rechazar ofertas porque nos mandan ideas como estas. El profesor Madhuri Baoyintal, nos mandó un correo que decía, miren, aquí en la India hay selva y tenemos medicina tradicional a partir de las plantas. Allá en Colombia, ustedes que tienen la selva amazónica, ¿por qué no ponen a los muchachos a que hagan un video, que averigüen quiénes viven en la selva del Amazonas, qué plantas utilizan, para qué las utilizan? Hagan un video, no lo mandan y nosotros a su vez les devolvemos a ustedes, ¿qué hacemos acá en la India con las plantas medicinales? Entonces, intercambiamos productos elaborados por los muchachos, que están sacando del reciclaje y del olvido, cosas que realmente nos pertenecen y que son ancestrales. Por ejemplo, el profesor Joo Won, de Corea. Oiga, ¿por qué allá ustedes no hacen una caja donde nos regalen cositas que ustedes produzcan, que lo representen a ustedes y nosotros de aquí para allá también les mandamos? Efectivamente, ellos nos mandaron una cajita con los abanicos coreanos, con un montón de cositas que hicieron los niños y nosotros acá, entonces, vieron ustedes en el video, los chicos hicieron la bandera, hicieron la camisa, averiguamos, entonces, cómo se integran las áreas. El profesor de tecnología se encarga de darle los elementos a los estudiantes para que elaboren, bien sea el correo, bien sea las presentaciones multimedia. Yo, el profesor de sociales, me encargo de darles a ellos el contexto cultural, de dónde están las cosas. A través de Google Earth, miramos dónde queda localizado el país que estamos en contacto. Luego, la profesora de inglés se encarga de colaborarles en que el uso del idioma sea realmente limpio, que sea comunicativo. Y, en fin, a través de estos proyectos, como pueden ver ustedes, los muchachos están adquiriendo una nueva mentalidad. Ya no están estudiando para venir a pasar una previa, ya los seis profesores en común acuerdo estamos poniéndolos a trabajar, cada uno tenemos una rúbrica de cómo valoramos la responsabilidad, la calidad, el proceso. Y así, hemos venido construyendo una comunidad virtual grandísima, que ustedes no se imaginan. Somos miembros del museo virtual más grande del mundo, se llama el Smithsonian Institute. Cada vez que los estudiantes participen en un proyecto global y cumplan con la calidad de los trabajos requeridos, nuestros trabajos han sido colgados ya en el Smithsonian y nos dan un diploma donde nos dicen que somos reconocidos oficialmente como una escuela global, gracias a los trabajos de los muchachos. Bueno, ¿cómo utilizamos las TIC? Pues muy sencillo. Tenemos un blog que se llama Colombia Que Bacano, blogspot.com Utilizamos la red educativa IPALS que realmente es una gran ayuda que nos ha permitido ponernos en contacto con todos estos maestros y con esa cantidad de niños en todo el mundo. Tenemos Kids Over The World, que es un wiki a través del cual también nos colaboramos y realmente los resultados se han visto. Por favor. Bueno, partimos de algunos preceptos teóricos. Juan Jacobo Rousseau decía que el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Pero salió otro teórico que se llama Emil Durkheim, fundador de la sociología moderna, que dijo, no, el hombre nace egoísta y la sociedad, a través de la educación, lo vuelve solidario. Creemos que, partiendo de lo que los muchachos saben hacer, de lo que les gusta hacer, la función de nosotros no es realmente hacerlos pasar exámenes. La función de nosotros es ayudarles a descubrir para qué son buenos. Y hasta ahora, ese ha sido el mejor resultado. Hasta antes de nuestro proyecto, los estudiantes poco proyecto de vida tenían. Hoy en día, regresan a nuestra institución convertidos en seres humanos con un proyecto de vida serio, elaborado, gracias a haber conocido todas las realidades que este proyecto les ha permitido conocer. Ellos antes pensaban que eran pobres, que eran tercermundistas y que era lo más malo, pero cuando vieron a una profesora de Etiopía, de la comunidad de los Masai, que caminaban tres días para conseguir un internet, para podernos mandar un correo, comenzaron a comprender que ellos eran príncipes y que en realidad la vida les había sonreído y que gracias a esta labor que estamos haciendo, se han descubierto muchas realidades que de pronto la imagen de mundo que tenían era completamente diferente a la que hasta ahora vienen construyendo fruto del contacto con seres humanos de carne y hueso, de su misma edad, que piensan, que sienten y que a través del idioma inglés se vienen comunicando, por un lado, para expresar sus sentimientos, sus emociones y por otro lado, para sentirse que el estudio de verdad es para la vida. bueno, ¿qué ventajas tenemos? primero, que hemos construido una comunidad virtual global grandísima, segundo, que el fortalecimiento del trabajo en equipo, tanto de maestros como de estudiantes, ha sido bastante exitoso, que hemos promovido la indagación y la resolución de problemas gracias a esos proyectos en los que los muchachos han trabajado y que hemos creado aprendizaje social, que no es fácil de construir, dificultades, como siempre, nosotros no gozamos de un patrocinio económico, todo ha sido hecho a través del esfuerzo de los maestros, de la visión que tenemos y de las ganas que tenemos de verdad, de darle una educación de calidad a nuestros estudiantes. la siguiente, le agradecemos a computadores para educar por habernos dado la oportunidad de salir del colegio, de salir del barrio y de estar en este momento compartiendo con ustedes los mejores proyectos que han habido a nivel pedagógico de este país y que nuestro colegio sea parte de uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora sí a las preguntas del jurado. Manuel, felicitaciones también, indudablemente todos los proyectos tienen características totalmente distintas y esta pues la posibilidad de ya no salir del contexto sino salir del país, entonces me parece interesante como es de esa perspectiva. Yo tengo dos preguntas rápidas, una es cómo han logrado y queramos tener cuidado a propósito de las conferencias que se han dado en términos de las relaciones con las instituciones, es decir, cómo han definido eso, con qué cuidado lo han... Y dos, ¿qué ha pasado con los estudiantes que están en ese tipo de relaciones con otras instituciones en el momento en que no están en el aula con ustedes o trabajando con ustedes? Bueno, la primera pregunta, a través de esta página ePALS se va creando todo un banco de profesores que van dándole credibilidad en la medida en que nosotros vamos haciendo trabajos serios. A través de ese contacto cada actividad que hacemos está prediseñada entre los maestros, entonces imagínense ustedes lo que significa por ejemplo la profesora Bacirilenko de Manitogorsk que queda en Rusia a 14 horas de diferencia para ponernos de acuerdo para hacer una videoconferencia entonces primero bueno, ¿qué horas son en este momento? Ya no, son tales horas, entonces ¿a qué horas podemos? Resulta que los niños de Rusia fueron digamos tan amables de a las 8 de la noche salir de su casa bajo un invierno inclemente como el que hace en Rusia y llegar a las 8 de la noche para sentarse de manera que a las 6 de la mañana que comenzamos nuestra jornada escolar pudiéramos encontrarnos para hacer la videoconferencia y los tópicos entonces la profesora mira mis alumnos van a preparar una exposición sobre los ecosistemas más sobresalientes de la región donde vivimos por favor preparen ustedes uno les vamos a mostrar los aspectos culturales más sobresalientes de nuestra ciudad entonces por favor prepárenos uno entonces mire que ahí van saliendo trabajos que han sido de común acuerdo dados para que el momento en que se da la videoconferencia ya todos los estudiantes saben a qué vienen y qué tienen que hacer respecto de los correos que es donde de pronto se podría dar más posibilidad de cometer ciertos tipos de grosería no el niño manda el correo y realmente él no lo manda él lo envía y me llega a un buzón y cuando yo lo leo si lo veo que cumple las normas del inglés las normas de cortesía entonces lo apruebo y le llega a la profesora la profesora lo revisa antes de que le entregue al muchacho y igual de allá para acá buenas tardes profesor felicitaciones por la bien gracias consulta va si bien es cierto bastante complejo el tema del horario el tema del lenguaje que han podido desarrollar a través del inglés ¿qué cambio ha visto usted en los estudiantes en la apreciación que ha indicado usted sobre la importancia de la educación aparte de la importancia de la educación y el tema social ¿qué otro aprendizaje o qué otro valor ha visto usted en el desarrollo de su estudiante? a nosotros nos sorprende cuando un estudiante les decimos bueno mire llegó una idea ¿quién quiere trabajar en esta idea? nos mandan decir que por favor averiguemos las especies endémicas tanto animales como vegetales para mandarles una presentación en multimedia a unos estudiantes de India y de allá para acá también nos van a hacer lo mismo entonces los muchachos comienzan a hacer el proceso de investigación a buscar las imágenes a buscar la información y se quedan sorprendidos cuando encuentran que Colombia no tiene solo una selva sino que tiene dos entonces profe yo no sabía que en Colombia teníamos también una selva en el Darien le digo vea hermano ¿se da cuenta? uno puede estar viviendo en el paraíso y no se da cuenta entonces la primera cosa que ellos se van dando cuenta es una apropiación de una nueva imagen de país ellos están comenzando a descubrir que tenemos especies únicas ellos no sabían ellos están comenzando a comprender y a enorgullecerse de saber que tenemos unos ecosistemas que solo Colombia y otros 16 países le dan el título de ser unos países mega diversos pluricultural entonces por un lado la imagen de país pero algo más importante no es un trabajo que emblematice el nacionalismo al contrario como decía ayer mi tocayo Manuel Elquim Patarroyo la idea de nosotros es crear mentalidad global y gracias a lo que nosotros hemos visto nuestros estudiantes ya tienen una imagen del mundo de los otros países completamente diferente a la que se tenía hasta hace unos pocos años y la idea de nosotros es que cada vez que le pregunten a estos estudiantes oiga y Colombia que diga no Colombia que país tan bacano muchas gracias profe muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias no se me levanten todavía dos cositas chiquiticas chiquiticas tenemos una plenaria a las 2.30 con Elena Inés García que viene de Argentina entonces nos vamos a ubicar aquí en el salón rojo porque la plenaria va a ser pues vamos a unir los tres salones y vamos a hacer la plenaria allá por favor les pedimos puntualidad ahorita en este momento Patricio nos va a compartir un enlace para que ustedes puedan acceder a una información le agradecemos muchísimo a Patricio y a Yolanda por su presencia el día de hoy por habernos regalado su tiempo por favor profes antes de que se me vayan prestemos atención a Patricio que les va a compartir una información por favor y una vez se la comparta podemos salir muchísimas gracias son 30 segundos bueno no hay internet pero el sitio es enlaces.cl ahí se van a la sección que se llama docentes luego de docentes se van al sector de buenas prácticas ahí cada año el Ministerio de Educación de Chile elige las mejores prácticas docentes y queda a disposición de cualquier persona la programación de la clase y el material que el docente ocupa para realizar su clase a ver si nos podemos conectar pero mañana como expongo ahí lo anoto mejor y se lo proyecto a todos pero es enlaces.cl se van a la pestaña docentes y hay buenas prácticas y ahí van a encontrar muchas gracias profes ahora sí que disfruten su almuerzo gracias 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 gracias